... Lo prometido es deuda, dijimos que volvíamos enseguida y ya estamos aquí. Y aquí estamos. ¿A que sí, no crees? Pues sí. Bueno, vamos a hablar ahora, cambiamos el tercio y vamos a cambiar, vamos a hablar de cine y es que hoy mismo, hoy jueves, se inaugura un ciclo de cine llamado Mujeres Cineastas, activismo contra la violencia de género. Se trata de un ciclo compuesto por dos cortos y tres largometrajes con amplia presencia de un tema del que vamos a hablar con Teresa Agudo, a la que tenemos aquí, Teresa Agudo, a la que tenemos aquí, que es de la Fundación Páginas Violetas, vicepresidenta en este caso y además la representante de esta asociación aquí en Cádiz. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis? Por invitarnos y demás. Un placer. No es fundación, simplemente para qué, es una asociación. Una asociación que tiene como objetivo promover la participación y presencia de las mujeres en la vida social, cultural y económica. Efectivamente. Y esa promoción fundamentalmente la hacemos a través de más vías, pero fundamentalmente a través de dos vías que consideramos que son esenciales, que por una parte es la cultura, la cultura que es la esencia de la humanidad y por otra parte la formación, sin la cual no podemos llegar a ninguna parte. Entonces, tocamos esas dos herramientas que son esenciales para la solidaridad, concienciación, denuncia, etcétera, etcétera, de lo que nosotras consideramos que es la promoción de las mujeres, para la defensa de las mujeres. Dentro de lo cual, evidentemente, no estamos exclusivamente defendiendo a las mujeres, sino lo que queremos es convencer a la sociedad, que la componemos, hombres y mujeres, de que debe ser una sociedad mucho más justa. Y para eso tenemos que participar. Claro. En la reivindicación de la mujer en este sentido, habéis focalizado el ciclo frente y contra esta terrible lacra, que es la violencia de cien. Es por esto que estas cinco piezas, tres cortometrajes, tres largometrajes y dos cortometrajes versan sobre ese tema. Efectivamente. Estamos utilizando, a través de este proyecto, de este proyecto, Mujeres Cineactas, pues estamos realmente utilizando esas dos herramientas que os acabo de comentar, que es, por una parte, la cultura, que es el cine, es decir, la belleza de la imagen y también los mensajes que dan, en este caso, las películas, los cortometrajes, etc., al tiempo que también utilizamos la formación, porque tras cada una de las películas y cada uno de los cortometrajes vamos a tener un debate, cada persona va a decir lo que considere oportuno, etc. Entonces, vamos a estar ahí formándonos, por así decirlo. Hemos utilizado este lenguaje, por utilizar una expresión, porque si bien el cine es algo muy individual, es algo muy individual, desde el momento en el que hacemos este tipo de foros pasa a ser algo grupal, porque allí hacemos reflexiones sobre lo que hemos oído, vamos a charlar, vamos a decir, vamos a hacer críticas, críticas constructivas, entonces vamos a aprender. Teresa, supongo que también, digamos que el lenguaje audiovisual es un lenguaje muy poderoso y también supongo que se quiere dar un mensaje, ¿no? Esa forma de prodece es delectare, ¿no? Enseñar deleitando, ¿no? Efectivamente, lo has dicho, Macarena. Como si fuera Horacio. Perfectamente. Claro, que hay que quitar la fuente. Claro, claro. Horacio, es Horacio. Sí, efectivamente, enseñar deleitando. Los recolatinos. Es precisamente uno de nuestros objetivos, ¿no? Que, bueno, tú a veces, que es perfecto, ¿no? Estás escuchando una conferencia, una tras otra y demás, y, bueno, estás aprendiendo, estás aprendiendo. Pero si aprendemos deleitándonos, si aprendemos a través de una obra de teatro, si aprendemos a través de una película, si aprendemos a través de la música, a través de la poesía, todo eso es importantísimo porque estamos dando mensaje a la ciudadanía. Y, además, un mensaje muy necesario. Muy necesario. Y mucho más atractivo desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista. Porque tú haces... Nosotros hemos hecho muchas obras de teatro y demás y, bueno, la gente va hombres y mujeres. Porque aquí estamos hablando no de concienciar, a una parte de la ciudadanía, al 50%. Estamos intentando concienciar sobre la igualdad, la equidad y la no violencia, sobre la paz, a toda la ciudadanía, que son hombres y mujeres. Entonces, si tú haces o proyectas una película o haces una obra de teatro o haces música, etc., pues, lógicamente, la gente va. Y el mensaje lo recibe a través de ese instrumento que es muy importante. Bueno, el ciclo violencia contra la violencia de género, este ciclo de mujeres cineastas, arranca hoy jueves. Serán tres jueves más, es decir, cuatro jueves. El primero de estos jueves, que es hoy, la acción se compone de la proyección de dos cortos y luego, bueno, habrá una, lo que nos has comentado, un foro, un encuentro en torno a la temática de los mismos. Sí, bueno, lo hacemos en la Facultad de Filosofía y Letra, en el salón de grado, ya publicitamos, ¿no?, para que la gente por ahí, para invitar a todo el mundo y empieza a las seis de la tarde. Eso es, comando VTG, que es un corto en el que vosotras estáis muy implicadas. Y, efectivamente, hay que decir que está recientemente premiado, que no hace horas que os han comunicado que os han dado un premio desde la Comunidad Valenciana. Un premio muy importante, ¿no? Sí, es un premio, es un certamen internacional sobre cortometrajes, cortometrajes para la igualdad. Nos presentamos en su momento, se presentó Páginas Violetas como productora, porque son dos las directoras, porque ya has visto que el ciclo es mujeres cineastas y, por tanto, todas las películas, y en este caso también los cortos, son de directoras, directoras de cine. Y están, por una parte, Ana Rosa Diego y Mercedes del Río, que son las dos directoras de comando VTG. Que es el corto premiado y que está producido por Páginas Violetas. Por Páginas Violetas. Y además, es muy peculiar, ¿no?, porque está hecho bajo una base de rap, ¿no? Quiero decir que es dirigido muy amenamente también a la juventud y a... Claro, es fundamentalmente, aquí estamos tratando lo que es la violencia juvenil de género. En este corto en concreto. En este corto en concreto. Dentro de esa temática, ¿no?, de la violencia de género. Efectivamente, violencia juvenil, porque consideramos que cada vez hay más juventud, más jóvenes implicados en la violencia de género. Y este corto viene a poner de manifiesto la denuncia de tres chavales y cuatro chavales contra esta violencia. Hay formación, hay concienciación y fundamentalmente hay diversión también, porque quien está escuchando, está escuchando música y una música que a los jóvenes le interesa, que a la juventud... Te la trae mucho, que es el rap. Que es el rap. Que es el rap. Y bueno, en ese rap, pues, se transmiten mensajes muy importantes. Pues ese es uno de los cortos, comando VDG, como decíamos, producido por Páginas Violetas, y después se proyectará otro corto, que se titula Carta a un hermano, dirigido por Pilar Taboras, que además anuncia que estará con vosotras. Efectivamente, tenemos la suerte de contar con ella. Estuvimos en contacto y dijo que sí, que venía a la inauguración y va a estar allí, pues, bueno, con su corto. Yo no sé si, como le llama Pilar, corto, documental y demás, ¿no? Esto forma parte de una serie que hizo ella hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, si mal no recuerdo, en el año 2000, que se llamaba, y se sigue llamando, lógicamente, Mujeres Rotas. Mujeres Rotas. Y muy interesante, si tú ves que eso se hizo en el año 2000, y lo ves hoy, no ha cambiado nada. Han pasado 17 años. Cosa bien preocupante. Han pasado 17 años. Casi dos décadas. Entonces, en 17 años... Hemos avanzado poco. Es importante ponerlo de manifiesto. De manifiesto. Hemos avanzado en el tema de la violencia muy poco, muy poco. Y entonces, yo creo que también la sociedad tenemos que contribuir, no solo en las instituciones, sino que haya una colaboración entre las instituciones y la sociedad civil organizada y la sociedad en general. Porque es un tema que nos afecta a todo el mundo. Bueno, pues eso será hoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, muy cerquita de la Plaza del Mentidero y de la Alameda. Todos conocemos esa... En el barrio de Alviña. En el barrio de Alviña. En el barrio de Alviña, muy cerquita. En el barrio de Alviña. Ahí tú del Mentidero. Más Mentidero, ¿no? Entre el barrio de Alviña y el Mentidero. Ahí está el barrio del Balón. Bueno, pues ahí está la Facultad. Todos lo sabemos. Decíamos que hoy empieza a las seis este ciclo Mujeres Cineastas. Luego, los otros jueves siguientes, es decir, 26 de octubre, 2 de noviembre y 9 de noviembre, habrá proyección en este caso... Con tres largos, ¿no? Eso es, de tres largos. Tres largos metales. También versan sobre la misma temática, pero en tres ramas muy distintas. Efectivamente. Por ejemplo, el más conocido es el último, digo conocido a nivel popular, porque ha sido premiado aquí en España de Hicier Boyain, que doy mis ojos, una película que en su momento levantó, la verdad que... Despertó muchas conciencias de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y es muy buena película. Un thriller psicológico terrible, la verdad, muy fuerte. Pues desgraciadamente refleja una realidad que tenemos ahí delante. Efectivamente, efectivamente, lo has dicho tú perfectamente. Entonces, ahí queremos tocar los distintos palos que existen dentro de la violencia machista, terrorismo machista, violencia de género, como queramos llamarle, ¿no? Que realmente no podemos hablar... Asesinatos. Asesinatos. Y bueno, y a veces no llega al asesinato, porque, bueno, esto es... Otro tipo de destrucción. Como dice una compañera, una socióloga, es la escalera de la violencia. Empezamos por poquito hasta que al final llega al iceberg, ¿no? Entonces, bueno... Esa será, digamos, la película que cierre el ciclo. Teresa, estamos viendo imágenes de vuestra web de Páginas Violetas, donde vosotras también, bueno, tenéis colgados varios enlaces hacia YouTube. En este caso en concreto, en el que hay, bueno, pues... No solo son una jornada... Testimonios, ¿no? De... Sí. Ahí salgo. Ahí salgo. Ahí tenemos, Teresa. Menos mal que no salgo con las mismas ropas. Bueno, yo soy... Es toda casa que me importaría. Yo no soy muy de ponerme, de cambiarme mucho, pero bueno... Bueno, ahí vemos diversas acciones, ¿no? Eso es. Diversas acciones. Esto es... Esto es biodanza, esto es biodanza, que lo hizo Patricia Davis, que es directora de La Barca Otro Teatro, que la llevamos. Esta es Juliette, Juliette, que pertenece a la Federación La Voz de las Mujeres, que también es de Andalucía. Y bueno, fue un... Unas jornadas que hicimos en Baeza y bueno, muy bien, muy interesante, muy interesante. Entonces, combinamos un poco la formación con lo que hemos estado comentando, de hacer biodanza, que también eso estimula, te relaja y bueno, y compartir, como se dice, mesa y mantel con todo el mundo, con todo el mundo, porque la formación no está exclusivamente en... Teresa Alba, que es la presidenta de Páginas Violetas, aquí hay algunas de las ponentes, estas son... Estas chicas que han salido anteriormente, son becarias becarias de Páginas Violetas, en Bici Cruces, que va a presentar precisamente hoy el documentario del corto de Pilar Tábora. Teresa, dicen algunas voces relevantes que la lucha de las mujeres es la lucha más larga y pacífica de la historia de la humanidad. Pues, la más larga, y pacífica. La más larga, desde luego, y la más pacífica, igualmente. De hecho, una de las películas que es americana, que precisamente es un poco la reivindicación del derecho al voto, es totalmente pacífica, las mujeres salen, pero... Es que hasta en eso, ¿eh? Es que somos, es que somos así. Hasta para luchar. Las otras dos películas, por cierto, que no hemos comentado, aparte de Te doy mis ojos, son Ángeles de hierro, que es versa sobre la violencia política dirigida por Katia von Garnier, Exacto. Y la otra película es en Tierra de hombres, de Nicky Carro, sobre la violencia en el ámbito laboral. Claro, la que estaba comentando anteriormente es precisamente la violencia política, en el sentido de que es un poco... Esta es... Hay otra, que también es sobre el sufragismo, que es inglesa, que es más reciente. Sobre una fábrica de Ford, ¿no? Que es más reciente, en fin, más moderna. De los coches de Ford. Y esta es más antigua y es americana, es el del feminismo americano, ¿eh? Y de la reivindicación del derecho al voto de las mujeres americanas. Y es totalmente, como ha dicho Macarena, un acto total y absolutamente pacífico. Y lo vemos, ¿no? Eso serían, Enrique, los tres largometrajes que se van a ver los próximos días 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre. Eso es. Y hoy, Comando VDG, que es este corto que está recientemente premiado por la Comunidad Valenciana, un certamen internacional por la igualdad. Bueno, que es un corto que ha sido dirigido por Ana Rosa Diego y Mercedes del Río y que ha estado producido por Páginas Violetas. Y estamos viendo precisamente algunas imágenes de las acciones y testimonios de compañeras de esta asociación de Páginas Violetas. Y hoy también, además de este corto Comando VDG, Carta a un hermano, un corto dirigido por Pilar Tabora que va a estar también acompañando en la Facultad de Filosofía y Letras. Efectivamente. Y bueno, este corto yo no quiero contar un poco porque lo que no me interesa es que vayan a verlo. Hay películas que ya a lo mejor seguramente la gente conoce, las que habéis citado. Entonces, no quiero contar nada del corto y demás, pero el cortometraje de Pilar Tabora es muy duro. Yo lo quiero decir aquí. Es muy, muy duro. Es decir, que nos vamos a quedar con mucha tristeza, pero lo bueno que tiene este tipo de Cineforum, por utilizar esta expresión, es que luego vamos a debatirlo y vamos a debatirlo en positivo para que saquemos lo positivo de lo negativo. Es decir, ahí hay un acto, un acto, por así decirlo, infame, pero bueno, no podemos quedarnos que eso va a ser siempre así, sino que tenemos que sacar lo bueno que eso nos va a producir. No digo que lo malo va a traer cosas buenas, pero que tenemos que reflexionar sobre si estamos haciendo las cosas bien, cómo podemos cambiar esas actuaciones y bueno, yo creo que eso es también lo más importante, pero es muy dura, muy dura la... Despertar la conciencia de todos los ciudadanos. Y la conciencia es importante. Sobre todo hacer una severa diagnosis intelectual sobre este tipo de cosas, ¿no? Claro, hacer una crítica constructiva. De eso se trata, de otro, sirve para denunciar, pero lo importante es que sirva también para construir. Y en lo de en el comando UBG, la verdad es que hay denuncias, pero también hay una llamada de estas chavalas y estos chavales a decir que se puede salir de esto. Sobre todo dirigidos a los más jóvenes, que es el pozo y el futuro. Y bueno, y fundamentalmente porque hay una violencia que entre la juventud, por eso nos interesa a nosotras como Páginas Violetas mucho tocar el tema de la juventud, porque se están normalizando determinadas conductas que es normal. Tú vas por la calle o tienes tu pareja, tu novia y tal y le das un cachete y a lo mejor ella no quiere que se lo des. Entonces, bueno, ¿por qué no te lo voy a dar si eres mi compañera y demás? Entonces, se están normalizando conductas que no deben ser así. por eso este cortometraje también forma. Bueno, pues invitar a todo aquel y aquella que le apetezca acercarse a la Facultad de Filosofía y Letras, ya saben, a partir de las 6 de la tarde comienza este ciclo. Mujeres Cineastas, activismo contra la violencia de género. Serán cuatro jueves y ha sido un placer, Teresa, tenerte que asomada a nuestro mirador y sobre todo también acercarnos a vuestra asociación Páginas Violetas. Muy bien, muchas gracias. Yo quería decir una cosita que lo iba a decir antes y es que, bueno, hoy es el día del cáncer de... Mundial frente al cáncer de mamas. Del cáncer de mamas y, bueno, yo me solidarizo, estoy comprometida con el mismo, estoy aquí, no puedo estar ahora mismo en la plaza del ayuntamiento porque, bueno, no... El poder de la ubicuidad ubicuidad todavía no lo tenemos. No existe, pero quiero mostrar mi solidaridad entre otras con todas las asociaciones pero muy especialmente con Agamama porque tenemos muchas páginas violentas. Ayer tuvimos aquí ayer tuvimos el placer de tener una relación con ella y, bueno, pues con Ángeles que es la actual presidenta y darle un abrazo a todas las mujeres de las asociaciones que luchan contra esta... que también es una lacra, pero, bueno, poquito a poco se va investigando y vamos llegando a ver si podemos llegar al fin. Esperemos que si nos sumamos a ese grandísimo abrazo... Bueno, ya ven que nosotros estamos también... Sí, yo no me lo he puesto porque he venido. ...un pequeño gesto señal para que esté presente. De alguna manera ahí estamos, claro que sí. Y vosotras. Bueno, pues nada, lo dicho, Teresa, muchas gracias por... A ustedes, por invitarnos y, bueno, a vuestra disposición para aclarar lo que creáis oportuno. Muy bien. Un placer, muchas gracias. La disposición, por supuesto, por parte de este medio de comunicación. Bueno, Macarena, que tenemos que hacer un pequeño alto en el camino, pero es una parada muy breve porque regresamos con más temas desde aquí, desde El Mirador, ¿no? No se vayan, no se vayan. Nachar Paradise. Nos vemos. Un mutuo. . . Gracias por ver el video.